Esta tarde nos encontramos desde Conectados TV, más que nada ahora con Willy Bandea, uno de los luchadores de la NWG. Oye, platíqueme algo, ¿cómo es que tú inicias en esto de la lucha libre o quién te lo inculca? Bueno, antes que nada, saludos a toda la banda de Conectados TV. Este hermoso deporte, fíjate que es algo que de repente todavía no me deja de sorprender. Yo realmente, yo no esperaba ser luchador, yo no buscaba el estar en un cartel, yo no buscaba esto. Cuando, yo soy orgullosamente de Guadalajara, Jalisco mexicano, yo me crié en Estados Unidos, en Miami, Florida. Cuando llegamos aquí a Guadalajara, la comida mexicana, no sé, empecé a engordar, empecé un poquito a subir de peso, empecé a practicar fútbol, en realidad tengo como dos pies izquierdos, natación, empecé a practicar básquetbol, fútbol americano, eran deportes que la verdad sí me usaban, pero no me apasionaba. Un día entre pláticas, este, con mi familia, me enseñan un álbum de la familia donde me enseñan que tengo sangre luchística. ¡Ah, lucha libre! Mis tíos abuelos, este, luchaban con el nombre de Pancho Ramírez y Juan Ramírez, eran luchadores de la Arena Coliseo de Guadalajara. Y entonces fue como que me llamó la espinita, mi mamá me empieza a decir, ¿por qué no lo intentas? Hago yo, me inscribo el primer mes y es cuando me encuentro al profesor Cochís. El profesor Gran Cochís, este, me, me, me conoce por mis tíos y me adopta como Ramírez. Ah, sí, este, empiezo yo a entrenar, el primer día, el primer día de entrenamiento, nunca lo voy a olvidar. Este, llego yo adolorido, llego con el cuello intumido, llego con todas las cuadras, todo ese todo chueco y le digo a mi mamá, jefita, ¿sabes qué? Lo siento, yo ya no voy a ir a entrenar. Y me dijo, no, estás pero bien mal. Ah, cara de lo contrario. Sí, 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 estás pero bien mal. Yo ya pagué esa mensualidad y vas a ir a terminar ese mes. Entonces, me pegué ese mes, me acuerdo que hubo un compañero que estuvo ahí de lata conmigo, yo me, me propuse, dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar hasta que me pueda desquitar ese compañero. A los seis meses me desquité, después pasa que Cochís se desprende de, de esto de la, de la plena coliseo. Yo lo sigo, empiezo mi, mi escuela como lucha libre y sin querer queriendo, bro, este, me fui empapando, me fui metiendo en el tema, yo lo hacía por deporte y poco a poco empezó a hacer mi pasión, empezó a hacer mi, mi hobby, este, ir a buscar más y más y más y más y llegó un día de sorpresa con un compañero, este, reggae boy, me dice, ¿sabes qué? Nos hace falta un luchador para una, un evento de apuntas. Sí. ¿Sobres? Sí. Debuto con el nombre Willy Ramírez, tributo a mi tío. Oye, y más que nada, pues qué fue, fue lo primero que, pues tú, un artefacto de lucha libre, ¿qué, qué fue lo primero que tocaste? ¿Una máscara? Como niño, yo imagino, o un monito. Que te llamó la atención, que tú quieras. Este fue lo que me llamó la atención. Lo que a mí me llamó la atención fue precisamente las máscaras. Yo me acuerdo que fui a la arena Coliseo Balajara y en frente, hay tiendas que venden máscaras, monos, este, venden coleccionables, tarjetas, de todo. Entonces yo entro a esta tienda y veo de todo. Yo primero, yo me acuerdo que mi primer regalo fue un muñeco de Rey Misterio, así chiquito. Entonces, diario jugaba, después me trajeron otro de Mister Kennedy de la WWE, entonces empezaba a hacer mis luchitas, este, y pues bueno, es algo de la magia, de la lucha libre. Este, este deporte lo disfrutan desde los más niños hasta los más grandes. Yo todavía, hasta la fecha, todavía tengo mis muñecos y los tengo ahí, en mi, que tengo un salón ahí donde están mis máscaras y todo, y son, son mis trofeos, esos, esos. Creo que te quería preguntar algo desde hace mucho tiempo y desde que yo empecé en esto de, pues de los medios. Creo que Willy Banderas empezó con máscara o inició sin máscara. Sí, empecé. Bueno, de hecho, mi primera, mi primera lucha fue sin máscara, este, como Willy Ramírez, a tributo a mis tíos. Sí. Ah, después adopto el personaje de Príncipe Escorpión. Ah, sí, no, Roberto Paz. Sí, en la arena Roberto Paz. Ese personaje era el típico luchador técnico, este, que, que siempre defendía la regla, siempre estaba al pie de cañón de, a los, al lado de los buenos. Este, y pues estuve, estuve trabajando, ese, ese personaje, aproximadamente, como tres años, cuatro años, uno de esos años en la arena coliseo. Yo me imagino, pues, que tú tienes un ídolo, ¿no? Unos ídolos de la lucha libre que tú dices, ah, yo quiero ser como ellos, como esos luchadores que alguna vez pavimentaron, pues, ese camino, ¿no? Que ahora tú, pues, fuiste idolatrando a esos luchadores y créeme, todo lo que tú has hecho, esto en lado independiente de la lucha libre, en donde tú has viajado, muchos que van iniciando, ¿se van a inspirar próximamente en ti? Eh, estoy, ahorita que tocas ese tema, estoy, eh, emocionado, porque de repente llego a los, los entrenamientos, y me tocó a compañeros nuevos que van empezando, y, simplemente ayer, llego a la arena, y, muchacho que ni conocía, me ve así, todo sacó de onda, y, me dice, bro, luchas bien chido, ¿eh? Entonces, sí, me dio gusto, este, me dio, este, pues, se me hizo chido, ¿no? Sí. Bueno, pues, gracias, que nada, mucha, echarle muchas ganas, y, hay que darle al entrenamiento. Eh, es algo que no, no te espera, ¿sabes? Yo lo, lo hago este deporte porque me apasiona, me gusta, y, ahora sí que ese es el plus de la cereza del pastel, ¿no? Este, este, este hoyito de deporte. Por ejemplo, cuando yo, yo empecé, este, mis, mis ídolos, eh, bueno, la, cuando yo conocí la, la lucha, lo conocí como Wrestling, o por Estados Unidos, este, mis fans eran Goldberg, es, digo, y, La Roca. La Roca, ¿no? Llego, llego aquí a México, este, bueno, Rey Mysterio, también. Rey Mysterio. Cuando llego aquí a México, la lucha libre mexicana es otro rollo, me enamora la lucha libre, entonces ya empiezo a ver los del Consejo, los del AAA, empiezo a ver el trabajo de Místico, de Averno, de, 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 ahora sí, de, este, de, este, de acá de AAA con, por ejemplo, con el Cibernético, con Chessman, todo eso, esta banda me fue lo que, wow, esto, esto es para mí. No, y si te has fijado en algo, pues, Willy Bandera es uno de los representantes, pues, de aquí de Guadalajara, porque viene Flamita, viene tal luchador, y te le pones en, en contra, te le pones con todo, ¿sabes qué? Yo soy Willy Bandera, soy esto, te pones a, pues, más que nada, demostrar lo que tú tienes, ¿no? La capacidad. Claro, claro, siempre, este, trato de mostrar qué es lo que tenemos aquí en Guadalajara, y tenemos muy buenos elementos aquí en Guadalajara. Este, yo siempre, cuando me dan estas oportunidades, trato de sacar siempre el 100, si no puedo, si no puedo sacar el 100, doy siempre al máximo, porque vienen representantes de otros estados, ellos vienen representando un estilo, vienen representando un, un, este, un nivel de lucha que por algo viene a Guadalajara. Entonces, nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿sabes? Entonces, este, aquí en Guadalajara, yo me acuerdo que muchos profesores me platicaban que aquí era la, 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 la escuela de la lucha libre, de aquí era la cuna de, de donde salían muy buenos luchadores. Entonces, de repente me decían que se, empezó a perder un poco eso, pero yo digo que esta generación que viene de aquí, por ejemplo, simplemente, el contrincante que tuve hoy. Sí. Vienen, vienen muy recios, vienen muy, muy fuertes, este, y pues, esperemos solo es cuestión de tiempo para que a lo mejor en un futuro salgan mucho más luchadores, o sea, con más nivel de aquí de Guadalajara. Una de las grandes plazas, Guadalajara, Jalisco, Lucha Libre, Monterrey, México, Tijuana, todas esas zonas de lucha libre, y más que nada, ¿qué representa para ti la, pues, la Arena Roberto Paz? En el UG, ¿tú crees que ahí te has desarrollado tu capacidad, todo lo que has querido aprender, y parte de tu carrera? Pues, mira, la, la Arena Roberto Paz, este, fue la que me, me forjó mi, mi escuela, ahí tuve muchos profesores, eh, tuve muchísimos combates, eh, aprendí de muchísimos dados, pero la verdad es que sí tengo que reconocerlo, eh, mi, el lugar donde fogeé mi, mi estilo, fue la Arena Roberto Paz. ¿Qué representa para ti, pues, la NDO, porque es una de las porras que siempre están al firme del ring? puros carnales, puros carnalitos la banda que los conoce sabe que si están en el evento es de la garantía de que va a haber relajo, va a haber cotorreo los eventos que hacen eventos muy muy buenos a la banda que le gusta el ambiente independiente se adapta mucho a su estilo bueno ahorita recuerdo el que hicieron en el evento de desguesadero oh fenomenal entonces este tipo de eventos que abre punta a otros espectáculos pues quieras o no la gente le llama y llama y empieza a traer otro tipo de afición oye quiero recordar una de las agrupaciones que tu hiciste mucho ruido junto con alguien que lamentablemente está lastimado en esto de la lucha libre que es la bomba villa, Brian Villa que es Guanatos Bro y con una música que sonaba a la hora de escuchar la música, la afición luego se aceleraba gritando oh se cae en María en el canto del barrio Simón este pues desafortunadamente mi canalito estuvo reposando estuvo recuperándose de una lesión afortunadamente ya he estado platicando con él ya está nuevamente dándole recio a los entrenamientos a la rehabilitación estoy estoy así como que esperando que nos den luz verde porque ha habido mucha mucha afición que me ha seguido preguntando oye cuando regresa Guanatos Bro y los quiero saber cuando Guanatos Bro y los ha habido hay promotores que siguen con luchas pendientes entonces yo quiero volver a retomar eso es como dices me acuerdo anuncio nuestra música y empieza ya la gente a calentarse ya no hay necesidad de ni siquiera este empezar a buscar a nuestros porras la porra ya está entonces yo estoy esperando esperando los verde pues después de lo que vimos la última vez que los vimos juntos fue en San Juan Patitlán pues un evento que se hizo ahí de cara a lucha y después de ahí hubo la separación lo vimos en la verdad tuvo Nacia Bombavilla tuvo Willy Banderas acá a este lado pues cada quien estuvo dando de qué hablar y nacieron varias agrupaciones varias agrupaciones los insoportables que nacieron que los Strong Rocks que Delirio y Extreme Flight a mucha gente les gustaría verlos enfrentar también con Demencia y Dark Pain en agrupación claro de hecho en su momento hubo propuestas para hacer estas luchas si se nos hizo sorprendente el hecho de que en cuanto pasa esa situación que empezamos a hacer acá en su trabajo empiezan todas estas agrupaciones entonces desafortunadamente desafortunadamente esa lesión hace que tome esta pausa Brian Villa y todas estas parejas siguen dándole recio 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 pero ahora sí yo siento bro yo siento que además es cosa de que regrese Brian Villa la gente nos sigue pidiendo buen ratos bros y no se van a quedar con esa duda vamos a ver cuál es la mejor facción de aquí Guadalajara en su momento decían que era Guanatos Bros ahora con las facciones actuales no sabemos quién tenga el puesto número uno pero si regresa Guanatos Bros es garantía que vamos a buscar esa posición no y créeme que una de las facciones que pues están más anhelados que dicen yo me quiero enfrentar a los Guanatos Bros Brian Villa y Willy Bandera son los Strong Rocks más que nada sí de hecho de hecho tuvimos solo bueno unas pocas pocas ocasiones enfrentarnos pero no no tal cual como dos contra dos sabes esa esa facción así tal cual tuvimos tres esquinas tuvimos un este cuatro facciones todos en contra pero jamás esos dos contra dos sabes y son son unos estilos similares este si te fijas por parte de ellos es uno estilo recio y un estilo ágil y de Guanatos Bros también manejamos esa rama Brian Villa por el lado recio y yo por el lado rápido ágil entonces son aunque son facciones similares son estilos completamente diferentes y pues bueno la gente esperemos que pidan esta lucha porque yo también me gustaría por supuesto aventarnos al duelo donde muchas personas se quedaban así como de impactados después de lo que vimos pues en el parque de la sol en el domo del parque de la sol donde estuvieron los guapayasos ese es otro tema cambió de tema donde vimos que Brian Villa en contra de Willy Banderas y en otras ocasiones también Brian Villa contra Willy Banderas creo que el público se quedó así como de nos partimos en dos con quienes nos vamos claro claro de hecho si si estuvo reñido esa esa situación porque mismos amigos que tenemos en común se iban de un lado o del otro no te voy a mentir este tuvimos unos roces Brian Villa y yo antes de que tuviera su lesión y empezamos a a tener estas luchas en contra a lo que voy con esto este independientemente de que seamos hermanos independientemente de que tuvimos esos roces éramos éramos luchadores profesionales y teníamos que entregar todo por el todo en una ocasión en la Roberto Paz también nos sentimos mano a mano donde yo me acuerdo que yo llegué y lo saludé y le dije ¿qué onda carnalito? y me llega recibiéndome con un cachetadón y me dice aquí hoy no soy tu hermano hoy soy tu contrincante entonces yo me calenté dije ok ok vamos a ver vamos viendo de que solo de que cuero salen más correas y ese día nos dimos un tiro empezamos a darnos el precio y algo curioso que como somos llamados tenemos un poquito más confianza nos gusta pegarme una resia entonces era de que de repente me pegaba y se nos regresó te la regreso con todo venga sí 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 entonces a mí también me gusta la lucha resia y es algo que a lo mejor en sí nos desquitamos nuestro coraje en contra pero ya bajando al ring somos familia y pues bueno tratamos de separar nuestras diferencias pues muchísimas gracias quisimos ahora conocer un poquito de la historia de Willy Banderas en estos 12 minutos pero ya pasaron de 12 minutos con 5 minutos más extras pues muchísimas gracias agradecemos tus palabras para Conectados TV ahora no es selección 11 pero ahora es Conectados TV muchísimas gracias agradecemos tus palabras y gracias por compartirnos un poquito de tu historia de cómo es que tú incursionaste en la lucha libre no muchísimas gracias por el espacio y pues a toda la banda este igual voy a mencionar gracias por por darse el espacio de seguir estos segmentos este pero pues esperamos haya un poquito más de esto empiezo poco a poco la luz verde a ya darnos más lucha que la gente lo está pidiendo y pues como Vierno y yo siempre vamos a dar el 100 y este venga vamos a que esto mejore muchísimas gracias 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 a todos saludos ahí está gracias a todos gracias a todos